El paso devastador de Ian ha destrozado la parte occidental de Cuba y ahora amenaza con golpear aún más fuerte Florida. El huracán de categoría 3 llegó a Cuba con rachas superiores a los 200 kilómetros por hora. Estamos horrorizados de ver esto que tenemos. No sabemos ni qué vamos a hacer. La provincia de Pinar del Río reportó los peores daños. Los residentes quedaron con el agua hasta la cintura. Esto fue desastroso, lo nunca he visto. Perdiste todo. ¿Todo? Me quedé sin nada, usted lo puede ver. El huracán destruyó viviendas. Cientos de miles de personas sufrieron cortes de luz y un promedio de 50 mil tuvieron que evacuar. Ahora camino a Florida y Ian ha encendido todas las alarmas. Se está acabando el tiempo para prepararse. No ha tocado tierra, pero ya hay fuertes vientos e inundaciones en Miami y los callos de Florida. La mayor amenaza es la marejada ciclónica que puede elevar el nivel del mar por encima del metro, causando inundaciones catastróficas. En algunas áreas habrá inundaciones catastróficas y ponen en riesgo la vida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la población prepararse y evacuar las zonas más vulnerables. Dos millones y medio de personas tienen orden de evacuar. Ian podría convertirse en huracán de categoría 4. Tocaría tierra este miércoles.